Música Para nosotros fue un partido sumado que es difícil, y en el tercer y cuarto set, tenemos que trabajar más en lo que es nuestra concentración y unión, y pues todo lo demás va a salir porque el talento ya lo tenemos. ¿Qué significa que entre con más concentración, que ahora comenta menos que yo de a cierta hora de esa clase? ¿Qué significa que entre con más y más y más y más? Jugar compañerismo, tenemos que mezclarnos más, ayudarnos una más a la otra, y el juego del domingo permite mucho.